De nuestros inicios, para todos ustedes, esta canción, simplemente, ambición. Si te podrás ausentar, pero nunca dirás, que deje de quererte. No te despidas así, que no ves que ambición, volver a quererte. Si te quiero, de verdad, por eso es que me das, ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero quererte. No tengas duda de mí, aunque de ti, si no me lleves, a querer otro amor. Y no te olvides, que yo, para ti siempre fui, y me dejas, dolor. Si te quiero, de verdad, por eso es que me das, ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte. No tengas duda de mí, aunque el destino me lleves, a querer otro amor. Y no me olvides, que yo, para ti siempre fui, y me dejas, dolor. Si te quiero, de verdad, si te quiero, de verdad, por eso es que me das, ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte. ¡Suscríbete al canal!